Y bueno pues se ven estas bellezas a nuestro alrededor, el kayame, que vamos a aprender en este video con mi querido amigo Ricky Muy bien chicos, lo que van a aprender esta vez va a ser las gráficas con fracciones Y saben que, ahorita estamos haciendo todo un trayecto, no? Y el profe David les va a explicar como este trayecto se puede dividir en partes y que son las partes nada más que fracciones Entonces nos vemos ahí chicos Atentos porque ahorita estamos, hemos de haber avanzado unos dos quintos, verdad? Unos dos quintos del trayectorio, vamos a graficar todo eso, atentos al video Bueno primero vamos a comprobar como siempre las respuestas del ejercicio anterior Recuerda, cada capítulo pues debes comprobar si lo has hecho muy bien Ahora si, como dijimos al inicio del video, pues vamos a graficar dos quintos primerito del trayecto, verdad? Imagínate, voy a hacer un dibujito, imagínate que tenemos que recorrer todo esto, ya? Desde aquí hasta la cima que estaba acá Y pues dijimos que íbamos a graficar dos quintos, verdad? Entonces todo este trayecto, que es un trayecto, dividimos en cinco partes, mira? Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y dos quintos estaría aquí, mira? Uno, dos, aquí estaría dos quintos, mira? Entonces aquí, imagínate que aquí está el profe Ricky Y aquí estoy yo Entonces ahí estamos los dos, mira? Pero, como podríamos graficar esto en la recta numérica? Imagínate, voy a borrar todo Voy a borrar todo Y vamos a graficar los dos quintos de la siguiente manera Vamos a poner la recta numérica Y siempre en el medio está el cero Entonces vamos a poner Hacia la derecha, mira? Uno, dos, tres Y bueno, se va a estar en infinito Cuatro, cinco, etc. Y hacia la izquierda estaría menos uno Menos dos Menos tres Igual, hasta el infinito Menos cuatro, menos cinco, menos seis, hasta el infinito Entonces dos quintos, ¿qué significa? Significa que a cada unidad debemos dividir en cinco partes O sea, a esto dividimos en cinco partes A esto dividimos en cinco partes A la de acá en cinco partes Y a todas las unidades Dividimos en cinco partes Entonces, ¿qué nos quedaría bien? Si yo divido en cinco partes sería Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y para graficar dos quintos Bueno, solo cuento dos Uno, dos, hacia los positivos ¿Por qué? Porque aquí como está más dos quintos Pues recuerda que los positivos están a la derecha Entonces cuento uno, dos Estaríamos aquí Entonces, en la recta numérica Tocaría poner aquí un puntito Y ahí estaría dos quintos ¿Qué tal? O una flechita Pues también se entiende que es dos quintos Grafiquemos otro número Digamos que yo quiero graficar Mira Menos Pongamos unos cinco cuartos, ¿ya? Menos cinco cuartos El número de abajo es la clave ¿En cuántas partes divido? Mira, en cuatro Todo en cuatro Mira, aquí en cuatro Aquí en cuatro Aquí en cuatro Para acá también en cuatro Para acá también en cuatro O sea, todo se divide en cuatro partes Y ahora me dice que coja menos cinco ¿Dónde estaría menos cinco cuartos? Ahora debo fijarme solo desde el cero Hacia la izquierda Porque como es negativo Pues ahora me voy hacia la izquierda Entonces, solo voy a dividir desde aquí para acá Mira, aquí estaría dos cuatro Acá también estaría dos cuatro Hasta ahí creo que nos va a alcanzar Y cuento cinco, mira Cuento desde el cero Uno, aquí Dos, tres, cuatro y cinco Aquí le hago un puntito Y digo aquí está Menos cinco cuartos ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Pues Ver el denominador Que son las partes que debo dividir Vamos a graficar otro ejercicio Digamos que yo quiero graficar Un mixto Grafiquemos ya Digamos que yo quiero graficar Dos enteros Un tercio ya Pues para graficar un mixto Ya vimos en los capítulos anteriores ¿Verdad? Primero le transformemos a fracción Impropia Se multiplicaba ¿Verdad? Dos por tres es seis Y le sumamos uno Pues sería siete tercios Ahora ¿En cuántas partes está dividido? Ahora está dividido en tres Todo tengo que dividir en tres partes Todo, todo, todo ¿Sí? Todas Tengo que dividir en tres partes Entonces dividamos Esto sería Una, dos y tres Bueno, ahí estaría Mira, tres partecitas Una, dos y tres ¿Verdad? Cuenta Una, dos, tres Una, dos, tres Todo tiene que estar en tres partes Aquí también Una, dos, tres Y así De largo Mira Como le Está positivo Pues por eso solo Dividí en los positivos Para no confundirme Y cuento siete Desde cero ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis y siete Y aquí le pongo un puntito Y aquí una flechita Para no perderme Aquí estaría siete tercios ¿Qué tal? Muy fácil graficar Hagamos uno más Para que luego Tú vayas practicando Digamos que yo quiero graficar Un mixto negativo Digamos que yo quiero Pongamos menos tres enteros Y le hagamos algo más chévere Le hagamos Menos tres enteros Cuatro séptimos Vamos a ver Cómo nos queda esto Primero multiplico Tres por siete es Veintiuno Y veintiuno Recuerda que primero multiplico Y le sumo Tres por siete es veintiuno Y le sumo cuatro Pues sería Veinticinco séptimos Pero como está menos Pues conservo el signo Sería menos Veinticinco séptimos Ahora ya te das cuenta Que el negativo Se grafica a la izquierda Y el positivo A la derecha ¿Verdad? Pero en cuántas partes Voy a dividir cada uno En siete Pero solo dividamos Hacia la izquierda ¿Verdad? Les voy a dividir Hacia la izquierda En siete partes Pues nos quedaría Mira desde aquí Les hagamos Estas líneas Que estén aquí Son las Grandes ¿Verdad? Si no Y estas Les hagamos Más pequeñas Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Aquí tengo Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y por acá también Nos toca hacer Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y aquí una línea Que esté en menos cuatro Ahora ¿Cuántos debo coger? Mira Debo coger veinticinco Mira Cuento Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Once, doce, trece, catorce Quince, dieciséis Diecisiete, dieciocho Diecinueve, veinte, veintiuno Veintidós, veintitrés Veinticuatro Y veinticinco Aquí Aquí le hago un puntito Y pues aquí estaría Menos veinticinco Séptimos ¿Ah? Tú le puedes hacer Más bonito en el cuaderno Mira Que está Veinticinco séptimos Negativo Hacia la izquierda Ahora sí Es momento de practicar Estos ejercicios Mira Dividiendo En las partes Que te dice el denominador Y luego cogiendo Lo que te dice En el numerador Nada más Todo es muy fácil Graficar Y bueno Como te prometí al inicio Vamos a ver Más imágenes Chéveres De Este Espectacular ¿Qué sería? De esta espectacular Aventura Porque mira Súper genial Si tú ves Aquí estoy quemado Mira Pero valió la pena Mira estos dos colores Valió la pena De todo lo que conocí Bueno En este día Súper genial Pueden ver Se ve la punta del Kayame Y aquí todos Con esa buena actitud Miren Haciendo un primer descanso Porque Todavía nos falta Todavía nos falta Duermen Rapidísimo Si mi amor Si avanzas Mi vida Si No ¿Por qué no? Porque no Tú eres poderosa Muy poderosa Eres la valiente De esta caminata Estamos en este bosque Me encantó este lugar Wow Qué hermoso estar Dentro de este bosque Casi me voy De oreja Mi princesa Es la campeona Porque Aún Que le duele los pies Sigue y sigue Así es la vida Hay que seguir avanzando Y nunca rendirse Wow Qué belleza Qué belleza Espectacular ¿Dónde estamos Yedita? No sé Estamos Subiendo A la Inbabura Estamos en la mitad Del trayecto Va a ser una penitencia A la Inbabura Muy bien Al Warmi Inbabura Diga Al Warmi Inbabura Muy bien Y allá está el chico poderoso Que nos Nos está salvando ¿Cierto? Sí Muy bien Vamos Esta es penitencia Tenemos que llegar hasta el final Tenemos que llegar Ahí Ahí Arriba 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 Muy bien Y por qué Y por qué ya Ya no caminas Yedita ¿Por qué ya no caminas? A ver ¿Ya vas a caminar más luego? Ya Ya más luego caminas ¿Qué belleza? ¿Qué hermoso? Se empieza a ver el lago ¿Qué lindo? ¿Qué hermoso? No Estoy No No